Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hacer mi once ideal del año 2010 ya con el final de estos once ideal de años anteriores, el esquema va a ser un 4-4-2 y vamos a ir de lleno con el equipo. El arquero va a ser Iker Casillas, de gran rendimiento en este año, clave en el mundial, decisivo en los momentos más importantes, así que por supuesto me quedo con Iker. Vamos a la defensa de cuatro, el primero sería Maicon, extraordinario rendimiento a nivel club con el Inter y a nivel selección con Brasil, un muy buen mundial y una excelente temporada donde ganó el triplete. Vamos a los dos centrales, el primero sería Piqué, de gran rendimiento en Barcelona, también en la selección española para ser campeón del mundo, así que por supuesto me quedo con él como primer zaguero. Vamos con Pujol, otro central fantástico, el mejor del mundo en este año, clave en Barcelona, clave en España con ese gol también ante Alemania, así que por supuesto me quedo con él. Vamos a la lateral izquierdo, fue la posición más complicada de elegir, pero me voy a quedar con Nebra, de gran rendimiento en el Manchester United y en esta época realmente estaba en un nivel fantástico. Vamos al mediocampo, el primero sería Sergio Busquets, de rendimiento excelente en el Barcelona, siempre es clave y es un tipo que siempre se mantiene ahí con gran nivel y también ha sido parte del equipo campeón del mundo en Sudáfrica. Vamos al primer interno, sería Xavi Hernández, de los mejores jugadores de este año, tranquilamente en el podio podría estar, un rendimiento fantástico en el Barcelona, un rendimiento fantástico también en el Mundial, así que por supuesto Xavi Hernández tiene que estar en el 11. Vamos al otro interno que sería Andrés Iniesta, no fue fácil ponerlo porque tuvo momentos de irregularidad en cuanto a lesiones, pero su Mundial fue excelente, hace el gol en la final y después la segunda parte del año fue bastante buena, así que hay que elegir a Iniesta, que no fue tan tan bueno como otros años, pero por lo decisivo que ha sido en el Mundial también merece estar en el 11 y estamos hablando de un jugador además de mucha calidad. Vamos al último al mediocampo, a Sneijder, un futbolista que ha estado extraordinario en este año, ha hecho una temporada fantástica, un triplete en donde él ha sido determinante con el Inter de Mourinho, un Mundial que fue de 10, un Mundial extraordinario, llegó a la final con País de Bajos, no pudo ganarla, pero individualmente hizo un año de locos, sin dudas el mejor año de su carrera. Vamos a la delantera, el primero sería Cristiano Ronaldo, un año que fue fantástico, si bien no destacó en la Copa del Mundo, a nivel clubes estuvo muy bien con el Real Madrid, en su primera temporada tuvo muy buenos números y a lo largo de todo el año mantuvo nivel, así que me voy a quedar con él, y también por supuesto, por último pero no menos importante, Lionel Messi, un año más, el mejor jugador del mundo, no ha sido su Mundial, de hecho no hizo ni un solo gol en Sudáfrica, pero en el resto del año es que el nivel de Messi era imparable, en Liga extraordinario, de hecho en Champions fue goleador, y después en la segunda parte del año también, impresionante Lionel Messi, el mejor de todos, por supuesto había que elegirlo. Vamos al técnico, a nivel clubes sería Mourinho, ha ganado el triplete, un rendimiento fantástico con el Inter, ha eliminado el Barcelona de Guardiola en la semifinal, no es nada fácil, así que eso tiene su mérito. Y a nivel selección es Vicente del Bosque, campeón del mundo con España, perdieron el primer partido, pero después supieron levantarse y son merecidos campeones, así que lo voy a elegir a él. Así que este sería mi once ideal del año 2010, si querés opinar, si querés comentar de cuál te parece tu once ideal de este año, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos, hasta luego y que viva Trelles. Gracias por ver el video.